Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió esta semana. El León se queda sin técnico para la próxima campaña, así anunció la directiva del Club León la salida de Nacho Ambriz después de esta temporada. Se habla de que podría llegar a los Tigres que también ya al final de la temporada le dirán adiós al eterno Ricardo Tuca Ferretti. El estratega Esmeralda se irá con una deuda pendiente ya que no pudo dar el paso a la internacionalización con el equipo y se fue eliminado en la primera ronda en sus dos participaciones de la Conca Champions. Los verdes tienen posibilidades de calificar directo a la liguilla en este Guardianes 2021 y este fin de semana se estarán enfrentando a los Gallos en lo que será uno de los últimos partidos de la era Ambriz. Ahora se busca domador para el todavía campeón del fútbol mexicano. El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, habló sobre la salida de Nacho Ambriz, diciendo que por más que le insistieron y le insistieron, nunca hubo respuesta por parte del técnico. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo muchos meses de negociación en el cual no hemos llegado a un acuerdo de parte del club, de la institución. La idea, por supuesto, tanto mía era de que continuara el profesor Ignacio Ambriz, porque es un técnico que ha demostrado grandes cosas para esta institución, que lleva un proceso de algunos años. Y hoy en día no se pudo llegar a un arreglo por diferentes circunstancias. Nosotros estamos agradecidos 100% por todo el trabajo que ha dado y hoy en día estamos en la antesala de defender un título que nos costó sangre, nos costó mucho esfuerzo, que nos ha costado mucho conseguirlo. Y hoy cerramos filas para lo que viene, que es una liguilla, un repechaje muy importante, esperando pasar de entre los primeros cuatro. Es nuestro proyecto, sin embargo, estamos preparados para defender el título y el día de mañana desearle todo el éxito al profesor, a su cuerpo técnico, que han dado mucho por esta institución. Pero también el Club León sigue y ya vendrán nuevos proyectos y nuevas metas para esta institución. Nosotros desde que empezamos, estaba por iniciar la liguilla pasada, del torneo pasado. Yo me he acercado con él, con su representante. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún acuerdo, han sido largas, así que esa pregunta a lo mejor él te la puede contestar. Nosotros creíamos mucho en su proyecto, creemos mucho en su proyecto. Reitero, estamos nosotros 100% concentrados en terminar este torneo defendiendo nuestro título, porque, repito, nos ha costado mucho. Así que esa pregunta a lo mejor te la puede contestar él de mejor manera. Y hoy es el momento de cerrar filas para nosotros, para los jugadores. Ya he hablado con ellos, ya he hablado con el mismo Nacho. Seguimos unidos porque somos gente profesional que hoy en día defendemos una institución. Y esta institución merece respeto, esta afición merece respeto, la historia del club merece respeto. Así que te puedo decir que estamos cerrando en muy buenos términos y buscando lo mejor para lo que viene. Así que estoy seguro que León va a defender este título a muerte con Nacho Ambriz, con su cuerpo técnico, con los jugadores, con una institución que viene demostrando cosas buenas, no a partir de ahora, sino ya de algunos años. Y estoy seguro que vendrá lo mejor para nosotros y estamos 100% concentrados en lo que viene. Los toros del Celaya están heridos de muerte, tras caer en la ida de los cuartos de final en la Liga de Expansión ante los Potros de Hierro del Atlante, ya que se trajeron una derrota de 2 por 0 de la capital del país. Los toros terminaron en la segunda posición del torneo. Sin embargo, la liguilla siempre les ha costado bastante trabajo. Ahora tendrán que hacer un juego impecable en casa para revertir la derrota y buscar el boleto a las semifinales. Los Bravos continúan con su pretemporada y después de tropezar en dos ocasiones ante Monclova, ligaron par de victorias ante los rieleros de Aguascalientes. Además, este fin de semana en la ciudad de Guanajuato se estarán enfrentando a los mariachis de Jalisco, ya con la incorporación de más peloteros. Pues ahí está, todos los equipos de Guanajuato luchando por el título y nosotros les llevaremos toda la información. Siga muy pendiente de todas las notas en el portal zonafranca.mx ¡Suscríbete al canal!